Se realizó la reunión en Bogotá, se realizó la reunión en Bogotá e incluso hoy están convocando en Bogotá un evento, es decir, le están respondiendo de esta manera al señor Jorge Rodríguez que se armó toda esa película sobre lo que pasaba en Bogotá y hablaba de conspiraciones. Aquí el único que conspira contra el gobierno es el propio gobierno. Bueno, hoy va a haber una reunión donde va a haber una presentación de cinco minutos de cada persona sobre los principales desafíos y oportunidades de 2021 y recomendaciones concretas. Se va a hablar de la estrategia del 2021, construyendo un movimiento, ampliación del movimiento cívico y democrático. A las 12 y 15 va a haber un almuerzo, después unas conclusiones, se va a hablar de las elecciones. Estrategia de la oposición en la lucha para tener condiciones electorales. El descanso, negociación y acuerdos parciales humanitarios. Comisión presidencial G4, coordinador, que son los incentivos para una negociación integral exitosa. Quiénes deberían ser los garantes o mediadores internacionales? Quiénes son los interlocutores de ambos lados? Cuál es el papel de la sociedad civil? Acuerdos parciales humanitarios, la vacuna a través del COVAX, pueden construir confianza? En fin, hay una serie de eventos auspiciados donde está el grupo de Lima. Está la representación de los Estados Unidos a través del señor Juan González. ¿Cuál es el mensaje principal de las fuerzas democráticas del pueblo? Son reuniones donde está participando la subsecretaria encargada, Julie Chum, el subsecretario adjunto Kevin O'Reilly, otros por confirmar. También por Estados Unidos, el director senior para el hemisferio occidental, Juan González. Andrew, el director para los países andinos, Andrew Sanders. Otro por confirmar. Hay una agencia para el desarrollo internacional. Está el viceadministrador encargado Peter Natiello. Está también el viceadministrativo adjunto Michael Eddy, asesor senior Alex Sutton. Es decir, hay toda una agenda. La subsecretaria adjunta Lisa Peterson, oficial de programas Travis Benagist, para hablar sobre la represión de los actores democráticos. En fin, hay toda una agenda donde está el gobierno de los Estados Unidos para conversar sobre la asistencia humanitaria, sobre los refugiados dentro de Venezuela. En fin, es larga la agenda que se va a realizar este jueves, mañana 25 de febrero. Las conclusiones, por supuesto, son claves de la reunión. Quizá, a mi juicio, todavía hay la manzana de la discordia. Todavía tenemos la manzana de la discordia dentro de la oposición. Lo ideal sería que la representación de lo que se llama oposición sea ampliada. Yo no creo que los partidos políticos de la mesa de la unidad sea la representación legítima y auténtica de la oposición. Pero no es que no tengan derecho a estar allí. Y pienso que deben estar allí, junto con otras representaciones políticas de la verdadera oposición de Venezuela, que, a mi juicio, el 90%, incluso algunos sectores. Ese tema, por supuesto, esto molestó al gobierno. De hecho, sancionaron al presidente interino, Juan Guaidó. Y hay una amenaza contra los diputados del 2015 por no haber presentado su declaración. Es decir, no entendemos la postura del gobierno porque, o de la dictadura, o del régimen, como quiera que usted lo llame, porque quien quiere besar busca la boca. Y no se entiende, no se explica que, si usted está interesado en que esta oposición participe, ¿por qué la agredes? Eso lo debería saber Luis Eduardo Martínez, Bernabé Gutiérrez, porque ellos se hacen parte de eso cuando actúan, independientemente de las sanciones que recaen sobre ellos, que yo puedo entender incluso que la reclamen, el señor Brito, el señor Bernabé, que fueron sancionados. Así está Venezuela. Todavía hay un proceso como en el limbo. La gente vive... La gran realidad de la gente, aunque muchos se molesten cuando lo digo, es que la única salida que ve la gente es irse. Por la frontera de Venezuela con Colombia se está yendo muchísima gente. Todavía tenemos un gran problema en Perú. En Perú hay un candidato presidencial que, o sea, pareciera que meterse con los venezolanos te da votos en países como Perú, que tiene una larga data de problemas étnicos. Es decir, los llamados indígenas peruanos nunca se han mezclado y tienen un resentimiento ancestral. Y eso ahora son los venezolanos lo que los estamos pagando en el Perú. Y así, pues, en cada país. Por otro lado, la gente dentro de Venezuela está el problema de la electricidad, que es mentira, no lo han resuelto. En Maracaibo todavía hay sectores que no les ha llegado la electricidad. Otros que siguen bajo el régimen de que se les va al día cuatro y seis horas sin avisar la hora. Hay un promedio, pero a veces se les va sin avisar la hora. En Falcón también se fue la electricidad. El quehacer diario mantiene ocupada a la población venezolana y quizá le está prestando poca atención al tema político. La gente que está en el exterior, por supuesto, le presta más atención al tema político.